¿Me conoces? ¿Conocés? Pues no me conoces ¡Hola! Me llamo... Me llamo... Y mi canal también se llama así Es así que animo Y como sabéis Quisiera ser un nuevo youtuber Por lo más fuerte no haré videos Como editar ¿Entendéis? Como editar No sé no Por ejemplo no haré juegos de PlayStation O esas cosas Vamos a ver Ya reconoce lo que soy Ya reconoce lo que soy Si Pero por lo menos no les guste música Estoy en la escuela Y no me hago No me hago No me hago No me hago Lo que soy Pero me amo No me había Ya reconoce la canción la misma se paga y las tiran los distintos granos tipos y como sabéis he hecho un video ya antes de hacer este video es un Thor Toon y mi nuevo verita creo que no lo subiste si lo subiste y bueno sobre todo dale like y suscríbete para que seamos amigos otra vez buscame en facebook solo en facebook y como en una foto de melendi melendi es el mejor 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 si pronto haré un video de no se cuantas cosas sobre mi y bueno bye